Mi nombre es Ana Beatriz Hernández, soy parte de la coordinadora Niona Solamina y vine hoy al conversatorio sobre jóvenes hacia arriba más 20 de los jóvenes de colectivo en el Auditorio de Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Me parece que fue una buena oportunidad para cuestionar al Ministro René Castro, quien viene a dejarnos en claro lo que ya es conocido en el tema de propuestas del Gobierno para la cuestión ambiental, una mercantilización del medio ambiente. Una de las preguntas al señor René Castro fue en el tema del Red Plus o el Red Plus Plus en el tema de carbono neutralidad, que va a ser una a partir del tema de pago de servicios ambientales que va a llevar el Ministerio a arriba más 20, donde a mí me salta la gran inquietud y me deja bastante preocupada cómo puede ser posible que se siga respaldando un sistema donde además que funciona como un mercado de indulgencias, donde se sigue legitimando a nivel mundial que los grandes países industrializados, productores de vehículos y demás sigan contaminando la atmósfera a partir de la compra de carbono, de bonos de carbono a países como el nuestro, a países como Brasil, sobre fórmulas donde los resultados tiran valores de diferencia entre 1 y 8 toneladas. Posteriormente consulté al Ministro al respecto y muy amable, muy alegre, no le dio mucha importancia a la temática, lo que es realmente preocupar, porque si hablamos de una diferencia entre 1 y 8 toneladas, no es cualquier pequeña cifra lo que se da. También algo que creo que vale la pena rescatar del conversatorio fue que me llamó la atención cómo vino uno de los compañeros Terra a exponer el caso de las comunidades indígenas y los conflictos medioambientales en el tema de hidroeléctricas y otros megaproyectos y al cuestionárselo al señor Ministro sobre uno de los puntos que el compañero expuso, específicamente el conflicto de hoy en la comunidad de Salitra, no supo responder. No sé si fue que el dato fue dado muy rápido, a pesar de que varias personas sí lo captamos, o fue que el señor estaba distraído en ese momento. Entonces es algo de mucha preocupación. Yo creo que es importante que si vienen los indígenas a exponer estas temáticas o si viene cualquier comunidad con su problemática a exponer, se le tome la atención del caso. Me agradó la actividad de la organización por parte de los jóvenes, no me voy satisfecha con la actitud del señor Ministro. Creo que falta mucho en el tema de aceptar diálogo y aceptar diferencias, aunque él nos diga que falta criticidad por parte de nosotros, tal vez es porque don René no sabe que hemos escuchado de ambas partes en múltiples ocasiones, que nos hemos ido a espacios donde ellos han expuesto sus propuestas y que no terminan de convencernos que, por ejemplo, el tema de carbono-neutralidad, a partir de que tiene cierta cantidad de años, pues nada logramos, como quien dice, mientras uno reza, otro empata. Y tal vez para finalizar con un poco de todo lo que se conversó hoy, queda siempre la insatisfacción de que no hay una respuesta real hacia comunidades, hacia propuestas comunitarias, hacia propuestas de pequeños productores, incluso en algo tan sencillo como el tema del comercio y el efecto del comercio en el medio ambiente, puesto que no son indiferentes. Como, por ejemplo, se siguen importando productos alimenticios desde China, con todo lo que implica esto en el transporte, en la utilización de petróleo, combustible y demás para el desplazamiento de estos productos, y aquí a la gente se le mueran las cosechas. Y aparte de eso, se usan agroquímicos en la proporción que se utiliza. Entonces, hay mucho, 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 mucho por hacer en el tema ambiental por parte del Ministerio y que no se va a cumplir a partir de seguir viendo con ojos mercantiles un bosque, pensando que estamos excluidos del ecosistema, en que no se va a corregir con simplemente convertirnos en un espacio de paga de indulgencias de otros países que contaminan a DRED, gracias a sus fábricas y a su sistema de producción. Ah, y otra cosa que se me olvidaba fue que al final don René llegó a despedirse y conversamos un poco acerca del tema del RED Plus o el RED Más, en el tema de pago por servicios ambientales y el asunto de ponerle un precio a los bonos de carbono y demás. Y me llamó particularmente la atención que cuando le comenté acerca de la incertidumbre que se ve implícita estadísticamente en todos los factores que componen este tipo de fórmulas para estos cálculos, muy alegremente me contestó que como era tan difícil, por dicha, los que trabajaban en eso en su momento, les pagaba muy bien.